... ... ... ... ... ... ... Vaya pose, Javi... ... ... ¡Gracias! 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 En el ayuntamiento, dentro del compromiso de apoyo y colaboración con esta iniciativa, participamos mediante diferentes áreas y servicios relacionados con los ámbitos de intervención del proyecto, el educativo, la salud, el ámbito social y con colectivos, lógicamente, prioritarios de intervención como son infancia, juventud y familia. En un ambiente festivo, queremos profundizar en el proceso comunitario iniciado, crear un espacio compartido, estrechar lazos, romper tópicos y celebrar con responsabilidad y con orgullo el esfuerzo diario por la convivencia y el futuro de nuestros barrios. ¡Gracias! Ospakizu nonen izena, ogiaren jaia, iralako historia eta identitatea du hoñarri. Izan ere, hauzoa harinopanadera izeneko fabrikaren inguruan sortu zen. Atzerako begira da, onekin aurrera begiratu dezakegu. Ogia hozuetan, dauden kultura desberdinak elkart lotzeko elementu txatu hartuta. Horiek, ikusi al izango ditugu, munduko ogiak, izeneko erakuzketan eta dastaketan, batzen gaituzten entre elemento gustiak irudikatzeko. Y yo, pues bueno, creo que no voy a hablar mucho más, porque estamos aquí a la mesa muchas más personas y entidades que compartimos este proyecto. Y lo único que sí, invitaros, invitar a todos a esta fiesta del pan bajo el nombre Amasamos los barrios en convivencia, el Carbisichan Horachen Ditugu-Aussoac. Una jornada que quiere ser familiar, comunitaria y lógicamente festiva y que, repito, que se celebrará este sábado 12 de marzo en la plaza de la avenida Kiriquiño de Irala. Y sin más, voy a ceder la palabra a Javier. Gracias, Ichiar. Muy buenos días a todos, muchas gracias por asistir a esta cita. En primer lugar, quiero agradecer yo también a Ichiar Urtasun su presencia en la rueda de prensa, al ayuntamiento por la colaboración que nos presta para hacer posible este proyecto en la ciudad. Quiero agradecer al equipo de Gastelecu y a Goisalde y a Medú por acompañarnos hoy y por todo el trabajo que están desarrollando para este proyecto. Y insistiendo en lo que señalaba Ichiar, queremos hoy presentaros la jornada de la fiesta del pan que celebraremos el sábado en la plaza de Kiriquiño de Irala. Esta fiesta, que describirán mejor nuestros acompañantes, se integra dentro del programa que llamamos ICI, Integración Comunitaria Intercultural, que impulsamos desde hace dos años en Irala y Amézola, conjuntamente con el ayuntamiento y con Gastelecu. El objetivo principal del programa, como ya se señala, es aumentar la cohesión social de las distintas culturas y nacionalidades que conviven en estos barrios. Se desarrolla en 39 zonas de todo el Estado y creemos que en Bilbao lo estamos consiguiendo. Después, Goisalde nos explicará cómo y por qué este proyecto se han implicado más de 30 servicios públicos y privados. También están colaborando vecinos, están colaborando profesionales que vienen y trabajan en los dos barrios implicados, Irala y Amézola. Y quiero trasladar a todos ellos también el agradecimiento de la Caixa en público, aunque no los voy a citar, están recogidos en la nota de prensa y podréis conocer quiénes son. Desde CaixaBank, estamos muy contentos de este modelo de colaboración público-privada que estamos desarrollando con el ayuntamiento desde hace más de dos décadas. También trabajamos conjuntamente en otros programas de la obra social de la Caixa, casi todos relacionados con personas en riesgo de exclusión, como es el caso de Caixa Proinfancia para niños menores entre 0 y 16 años, en el que también colaboramos con Gastelecu, Incorpora, que se referencia a la inclusión laboral de los colectivos con más dificultades para conseguir un trabajo, o el programa Gente 3.0 en centros de personas mayores, o Educaixa en Icastolas locales. Por supuesto, otra área de colaboración con el ayuntamiento, también importante, quizás la que mayor impacto tenga visual o mayor conocimiento tenga por parte de todos los ciudadanos, es de las exposiciones culturales y científicas que nuestra obra social trae a Bilbao, con tanto éxito desde 1991. La última ha sido la de las fotografías de Sebastián Salgado, en la calle Ercilla, y creo que como dato de este conocimiento que se tiene por parte del público, en 25 años, en estas exposiciones, por estas exposiciones han pasado casi dos millones y medio de personas. Yo, por mi parte, nada más. Solo me queda desear que la jornada que se celebrará este sábado sea todo un éxito. Estoy seguro de que así será. Incluso el tiempo parece ser que va a mejorar. Y esperamos convertir la plaza de Quiriquiño, de Irala, en un ejemplo de cohesión y convivencia. Muchas gracias a todos y, si os parece, os te doa la palabra a vosotros, que podéis explicar exactamente en qué consiste. Muy bien. Egunón, bueno, empezaré explicando que este año la fiesta del pan se encuentra en la fase de diagnóstico en este proceso comunitario. Han sido cerca de 200 coloquios realizados junto a diferentes personas protagonistas de los territorios de Irala y Améxola durante algo más de un año. Todo esto para completar la monografía comunitaria. 200 coloquios de personas interesadas en mejorar su barrio, donde viven, trabajan, estudian. 200 coloquios a personas de diferentes procedencias, familias, situaciones, grupos sociales, cuadrillas, escuelas. Este estudio de la zona contiene datos objetivos que nos describen de alguna manera cómo es la situación del barrio, al que se han añadido las opiniones de las personas, de las diferentes protagonistas de este territorio. Horrela, Irala eta Améxolako egoeraren ideia orokor bat izan dezakegu. Zertarako behar dugu ideia orokor hori, lurral lehorretako lentasunak aurreikusteko. Seintxuk dira lentasunoiek, ba, dibidez, seintxuk izan daitezke osasunari dagozkion lentasunak, eta eskuntzan, zerregin dezakegu parte hartzearekin, haube, komunitatean, lantzeko gaigarrantzitsuak dira, eta, bueno, pues, comunitatearen parte hartzearekin, seastuko genituske, vai. Para organizar estas prioridades detectadas y obtener el diagnóstico, se celebrarán reuniones y actividades tanto con el sector técnico como el sector ciudadano. Como ejemplo, tenemos el diagnóstico de salud, que ya después de algunas reuniones, bueno, se ha llegado, hemos concluido en dos prioridades. Por una parte, reducir el impacto de la pobreza en la salud mental de la infancia y, por otro lado, reducir riesgos en juventud a través de la educación para la salud. Por su parte, en la fiesta del pan, pediremos la colaboración de la ciudadanía para recoger los puntos a trabajar en el diagnóstico. Utilizaremos unos paneles informativos y unas urnas en las que depositaran su opinión. Egun honetan, hainbat ekin txagin go ditugu, ekin txa parte hartzaileak eta ikuskizunak ere. Ahorreta gastentxako eta hierrez behar diinak egon go dira maiketatik aurrera eta familia guztientxako ikuskizunak eguerdiko irura karte. Por la mañana, comenzaremos la actuación con el grupo de Tai Chi de Amechola, que darán el pistoletazo de salida a las actividades organizadas, que serían un taller de serigrafía, airobitón, gincana, cooperativa, dinamizado por el Gaste Gune de Iralabarri, recorrido de bicicletas organizado por el grupo de Chirricletac, exhibición de capoeira con el grupo Abadá. Tambien estarán presentes las enfermeras del centro de salud de Bombero Echaniz, dinamizando un taller de salud. Kide Gune y Amiarte se encargaran de dinamizar los talleres de infancia. A la una comenzaremos con el acto central, seguido de unos bailes tradicionales de Paraguay y actuará tamén la coral San Antonio de Iralabarri. Y daremos final a fiesta con una sesión de Euskaldanchak. No olvidemos que también es el tema central del día que podremos disfrutar de la muestra y degustación de panes del mundo elaborados por vecinas y vecinos del territorio de diferentes procedencias. Y entre todas y todos amasaremos los barrios a través de la música, la danza y el cuidado de la salud en nuestro entorno. Muy buenas tardes, muy buenos días, perdona, con los nervios. Más de 30 colectivos y servicios municipales y privados de los barrios de Iralabarri y Amersola nos hemos puesto manos a la obra para construir esta segunda Festa del Pan a través de la cooperación con el interés de crear dinámicas que ayuden a crear mayores cotas de convivencia en nuestros barrios. cada uno y cada una desde su propio ámbito, la salud, la educación, la cultura, el deporte, desde sus propias habilidades hemos realizado nuestro aporte a una fiesta diversa y participativa como la que hoy presentamos. Auzoac y Sangodida, Jaial de Comunitario, el protagonista es de la gente y a la gente Auzoac y Agustiad se muestran porque la gente que ha sido inclusiva en la vida y la gente en las actividades el de la vida y hacia donde se encuentra la gente y hacia Auzoac y a la gente que Jeuxiara y el reparo a la gente lo que Aino Panadera Lategia Berta Gracias por ver el video. Además del propio vecindario, el día 12 de marzo tendremos un protagonista muy especial en la plaza de la avenida Kirikiño de Irala. La fiesta girará en torno al pan como elemento dinamizador de las comunidades a las que pertenecemos. No podemos olvidar que fue precisamente la fábrica harina panadera la que comenzó a dar forma al barrio que hoy conformamos. Además, el pan se convertirá en el elemento que cohesione a todas y cada de las culturas que nos demos cita en la fiesta. El Salvador, Nigeria, Colombia, Bolivia, China, Senegal, Camerún, distintos panes conformarán el mosaico que hoy en día constituimos con orgullo. Como hacemos cada día el día 12 de marzo, también usaremos el barrio juntos y juntas para recordar que desde el disfrute también construimos identidad y comunidad. Construimos convivencia en los barrios. La fiesta girará en los barrios. La fiesta girará en los barrios. Bueno, Galera, arriba de Cosué. Bueno, mucha parte de la ciudadanía se conozca y se reconozca con todas las asociaciones. Digamos que el equipo comunitario hemos sido una especie de facilitadores para que todos los recursos que hay en el barrio se conozcan. Por parte de la ciudadanía se ha visto con la fiesta del pan, por ejemplo, que muchos recursos, muchas personas individualmente también, pues se han conocido y han trabajado en unidad para, bueno, poco a poco ir recogiendo herramientas para que en un futuro puedan seguir organizando este tipo de eventos y todo eso en comunidad. Por otra parte, también hemos trabajado mucho con la adolescencia, bueno, adolescencia-juventud, donde, bueno, hasta ahora su participación en el barrio ha sido, bueno, sí que ha habido, pero ha sido un poco escasa. Y sí que se ha conseguido que, de alguna manera, bueno, pues se haya hecho un núcleo bastante fuerte de personas jóvenes que quieren mejorar su barrio, que quieren participar en su barrio. Y, bueno, pues se ha visto que las diferentes actividades que se han hecho, porque ya se hacían desde antes, han mejorado la participación por la colaboración de la gente joven. Por otra parte, también, por el sector técnico, bueno, se ha conseguido, hemos hecho no sé cuántas reuniones ya con las personas técnicas del barrio, del territorio, con la administración, donde se está trabajando todo el diagnóstico, que es muy importante para luego el curso que viene poder hacer la programación de, bueno, de los temas, de las prioridades que tiene el barrio, ¿no?, de los temas a solucionar. Yo creo que esos dos son los núcleos más potentes en los que hemos estado trabajando. Vale, bueno, ahora en los que hemos estado trabajando. Y, bueno, ahora en los que hemos estado trabajando, bueno, en los que hemos estado trabajando, bueno, en los que hemos estado trabajando. Y, bueno, en los que hemos estado trabajando, bueno, en los que nos han perdido, en los que hemos estado trabajando, bueno, en los que hemos estado trabajando. momento anezaita ateratzen. Horio hondino, landu behar dugu. Landu behar dugu, ze guk egin duguna da, izketan dipillo bat, hausoko pertsonekin, erritarrekin, teknikariekin, eta hortik aien eritziak atera ditugu. Diagnostikoa, en tokatzen zaie, pues, teknikariei alde batetik, eta besta alde batetik erritarrei osatzea eta aiek erabakitzea zeintzuk diren garrantzitsuenak. Eta? O, sondo. Besterik? Beste? Béno, pues, nada, izitara a todo el mundo a que nos acompañe el sábado 12 de marzo, que, bueno, yo creo que estaremos todos los que estamos aquí, más o menos, ¿no? Vale, es que recasco. Beren, 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 beren